¿Qué pequeño secreto tienes en tu trabajo que los clientes debieran saber? No sé si os habéis dado cuenta de que las compañías tecnológicas que ofrecen zonas de relax, almuerzos, cenas y otras ventajas que suenan increíbles, solo están haciendo todo lo posible para mantenerlo en el trabajo el mayor tiempo posible. El inventario, no está en la parte trasera de la tienda, ni en un almacén ni nada parecido. Cuando alguien pide algo y voy a comprobar si hay, ya sé de antemano que no voy a encontrar nada. Voy al almacén, bebo un poco de agua, miro los mensajes del móvil, o suelto los orines. Después de eso la gente me agradece el esfuerzo. Soy un antiguo repartidor de cerveza. Las tapas de las latas de cerveza son asquerosas. Siempre debes limpiar una lata antes de beberla, y preferiblemente échala en un vaso. Las cervezas se ponen unas sobre otras durante el almacenamiento barra transporte. Se pisan si alguien necesita trepar sobre el pallet en el que están cargados. Y mejor no empiezo con la p*** que he visto dentro de los enfriadores de cerveza. Asqueroso. Las latas tampoco se transportan debidamente. No sería la primera vez que veo latas que explotan o se pinchan y luego esa cerveza atrae moscas que a su vez crean gusanos. Edith, gracias por los votos positivos. Siempre digo a la gente, ¿lamerías el fondo de esa lata? Entonces no bebas de la parte superior. Trabajo para una gran organización donde tenemos tres contenedores enormes de reciclaje. Uno de papel, otro de compost y otro de envases y plásticos. Trabajo hasta el cierre y todas las noches veo a los encargados del reciclaje tirar toda la basura de los contenedores en un solo camión. Ex-trabajador de Best Buy aquí. Si hay una cantidad de productos limitada para una determinada oferta, es habitual que los empleados los oculten en la trastienda para ellos y que los paguen al terminar el turno de trabajo. Esto es especialmente habitual en el Black Friday. Si en algún momento alguien quisiera el artículo simplemente le dices que alguien ha hecho un pedido online de recogida en tienda. Las fundas nórdicas de las habitaciones de hotel se lavan generalmente una vez al mes. Y no estoy hablando de las sábanas de un motel. Hablo de un hotel de 400 dólares la noche. Trabajo de encargado en la revisión de equipos de climatización. La cantidad de moho negro en residencias de ancianos es indignante. Si está considerando poner a algún miembro de su familia en una, eche un vistazo dentro de la unidad de aire acondicionado o mire una ventilación de aire, también usted puede verlo. Y ni que decir que es peligroso. No es mi profesión principal, pero hice algunos escritos técnicos como freelance. Muchas compañías pagan a personas para publicar en las redes sociales y escribir comentarios positivos falsos de un producto. Cuando estás en Amazon y encuentras a alguien escribiendo una reseña sobre una sartén, por ejemplo, y dicen este es un gran producto, realmente lo disfruta y las instrucciones eran claras, sabes que es un perfil de una persona real pero que está comentando por dinero. Al reparar muebles, muchas veces solo usamos un marcador para tapar rasguños. Están cuidadosamente seleccionados para que coincidan con el color, por supuesto, pero siguen siendo marcadores normales. Solía trabajar en una tienda de mascotas y, aunque ahora no trabaje allí, trabajo para un veterinario que tiene una estrecha colaboración con varias tiendas. Si estás en una tienda de mascotas que vende serpientes, hay una probabilidad del 75% de que en cualquier momento dado haya una serpiente suelta allí. Casi todas las llamadas que escucha en su estación de radio local no están en vivo. Fueron grabados durante la última canción o durante un corte comercial. Hay muchas formas de hacer que una llamada suene en vivo. Tal vez no sea escandaloso, pero las pruebas de embarazo en orina utilizadas en consultorios médicos y hospitales tienen la misma precisión que las hechas en casa, con marcas baratas o de marca blanca que puede comprar en las tiendas. Donde trabajo se da un cargo de 45 dólares para el examen. Soy salvavidas en una piscina local. No drenamos el agua después de que un niño vomite. Lo cloramos y a correr. Al clorarlo, las bacterias mueren y si drenáramos y rellenaramos la piscina sería una pérdida de tiempo y agua. Tranquilo, no te enfermarás de lo que sea que Charlie haya tenido antes de que él vomitara. No es un secreto, solo que no es muy conocido. Era un oficial de correcciones en una prisión estatal. A los reclusos con una mínima y medianas condenas se les entregan las llaves de sus celdas. Edit, es para que puedan entrar y salir sin que les roben sus cosas. En esos niveles de seguridad, la sala de estar suele estar abierta todo el día y son libres de usarla cuando lo deseen. Además, tampoco disponen de lavabo o inodoro, por lo que deben poder abandonar la celda para usar el baño. Durante los cierres, o si están en restricción disciplinaria de la sala, solo se les dice que no abran la puerta. Y si lo hacen, van a una sala de castigos. Ya no es mi empleo, pero hay muy poca moral en publicidad y relaciones públicas. Las agencias harán literalmente cualquier cosa para ganar negocios y dinero. Es realmente vergonzoso. Entre otras cosas, el volumen de negocios es alto y buscarán cualquier motivo para despedir a las personas para ahorrar dinero. Puede suceder si no encajas con la agencia estéticamente. Literalmente, nadie 100% sabe lo que está haciendo, solo espera que funcione y deja una buena impresión con el cliente. Los creativos barra diseñadores son tratados como una mierda y reciben una mala dirección porque nadie sabe cómo comunicarse con ellos. Todo es subjetivo, por lo que algunos trabajadores podrían tener una gran idea sobre la estrategia. Pero algún gerente de nivel medio se asegurará de que su visión no se implemente. También hay una gran cantidad de alcohólicos en la industria, beber durante las horas de trabajo es aceptable. Además, la mitad de las agencias que existen son estafas o esquemas piramidales, por lo que los niños que se gradúan no pueden encontrar trabajos decentes y pasantías. Las pasantías tampoco suelen pagarse, por lo que si no tienes padres ricos y no puedes mudarte a una gran ciudad, no tienes suerte. Trabajo en un hospital. Utilizamos camillas de doble fondo para transportar a los pacientes fallecidos a la morgue. Teníamos una caja de herramientas especial para transportar a los bebés fallecidos. A veces utilizamos el elevador de carga, pero eso no es posible en todos los hospitales. Y si está pasando por un aborto espontáneo, generalmente no se puede hacer nada para detenerlo, incluso si ingresa a la sala de emergencias. Hago descubrimientos barra desarrollos de medicamentos para una compañía farmacéutica, así que aquí hay algunos secretos. Primero, también creemos que los precios de los medicamentos son indignantes. Segundo, nosotros, aquellos de nosotros que estamos haciendo el trabajo real, tratamos de impulsar nuevas modalidades que serían más baratas de producir, sin embargo la administración las cancela 99 de 100 veces. Tercero, la mayoría de estas decisiones ni siquiera las toman personas con grandes participaciones sobre acciones ni nada. Sufren una mezcla de aversión al riesgo, los costos están probados y la nueva tecnología no es más barata, y han vendido la mentira corporativa de que nosotros, los científicos, no nos preocupamos por los precios. Hola, soy una patinadora profesional jubilada. Trabajé de 18 a 20 años para compañías de espectáculos, como Disney y Onyce, en Miami, Ciudad de México. Primero, el abuso físico, sexual y emocional está bastante normalizado. Ejemplo, un productor que arrojó una silla a un amigo, otro productor obligaba a las chicas a ensayar con un tanga y sujetador en el frío invernal y despedía a las chicas cuando pedían descansos para ir al baño, otro productor regañaba a gente por ser negra, diciendo que estaba fastidiando la actuación. Segundo, se alienta a tener trastornos alimentarios, ejemplo, había una señal satírica en la puerta de mi entrenador que decía no tienes que ser feliz, solo tienes que ser delgado. Tercero, hay un enorme problema de cocaína. Conozco a muchos patinadores que han sido despedidos por ello. También conozco a muchos patinadores a los que se les ha animado a hacerlo, para mantenerse flacos. La mayoría de los terapeutas de salud mental quieren de verdad que sus clientes mejoren su calidad de vida y completen con éxito la terapia. No pretendemos lavarle el cerebro a nadie ni convertir a las personas en algo que el gobierno quiere. Y no disfrutamos el psicoanálisis y la terapia con extraños que más de una vez hemos visto alguna vez en la calle porque sí. No tengáis ninguna duda de que un terapeuta que se respete y lleve dando terapias un tiempo definitivamente no está en esto por el dinero. Soy trabajador de una empresa que programa aplicaciones de computador o móvil a petición. Decimos si a casi cualquier cosa que alguien necesite para su marca o producto, incluso si no lo hacemos o tenemos poca o ninguna experiencia con él. Aprendemos sobre la marcha o contactamos con soporte de terceros. Todo mientras el precio sea correcto. Básicamente, buscamos ayuda debajo de las piedras, para que los clientes compren nuestro producto. Si el video te gustó, te invito a suscribirte en el botón rojo de abajo. Traigo videos todos los días. También quiero dar gracias a todos los que se han suscrito al canal, casi hemos alcanzado los 500 suscriptores. Muchas gracias por ver, hasta el próximo video.